Ok, 4x4, comienza el tracto, termina on 4x4, 4 entradas cada uno Caillou, gracias Empecemos, no? Voy en pro No, no, ya, ready, empapos, corta la pista Si? 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 Si 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 Siempre la testilla brilla, siempre tira técnicas Este se tεια cribilla porque yo traigo la felica Este no es Peter la alquila, yo tengo la araña De Peter Fair que te siento en la silla eléctrica Oye, ten cuidado Giulio, mejor pon atención No se tiene falta respeto, está diciendo una oración Está bien que no respetía el maricón, pero vos está inmacarado porque bien te lo hueón ¡Mirad! ¡Eso no es clavo! Ahora vamos a ver, después de que te lo estanco Es cierto, es loco, es entero hueón Pero si te interrumpas bien en su caso, no te hace un favor Porque bueno, traigo la revancha, traigo la confianza Soy una bola de nieve en la avalancha Y me criticas con la banda ancha Ten los huevos y preséntate a la cancha Me pongo la condena, también con el freestyle, me pongo la condena Está bien que vos vengáis de la novena Pero no sirve gritar tanto si tu prima no vale la pena Mira hermano, vas a ver entonces como siempre Ahora mismo estos imbéciles conmigo ya son suicidas Hay jugadores que damos el 100% en la cancha Y que en la esquina tan solo lame sus heridas Yo ya no me estanco letras, yo siempre soy hardcore Porque yo soy Bonnie Clay, porque yo te robo el banco Este no te zanca, yo no tengo zanca Yo robo en el banco, tú te quedas en la banca Bonnie, Bonnie Clay, estais robando en el banco Yo soy el policía, hago 47 en tu auto Así que ten cuidado que hoy día niño nata Bonnie Clay, perfecto, yo sé que el amor te mata Oye, Bonnie Paco, y los recuerdos ya te agodian Y cuando andais robando plata de un banco, de un sistema que odias Sabes que sucede que es diferente Que robais plata del banco para dos mil menos para el futuro de tu jefe Siempre me acomodo, te incorporo con mi free Siempre lo hago de chorro si te pongo por el free Este siempre se atora con mi dick Acá 47 fumando de Moby Dick Lo mismo, hoy día negro la ve, Moby Dick no sirve Yo la muevo, yo soy Moisés Así que ten cuidado que hoy día no acaparo el agua Como tu papá, hago así y los separo Mira que no importa, vas a ver entonces Que en el hecatombre y a tu nombre yo voy a dejar de lado Que habláis de agua y vos me habláis de raza Te callo, te fumáis un paraguayo perky y quedáis volteado Siempre te retozo, siempre lo destrozo en cuerda Este siempre te retozo en el reviemba Claro que retozo, te destrozo Pinocho, devuélveme al mentiroso Ya te calla, de free time, vos ni siquiera dais el corte Estais rapeando vos, así que en silencio en la corte Que aun con un paraguayo que he volteado Yo no estoy en monte de video Pero este de mi video hasta la punta del monte Mira que me importa si al final tú ya lo estás viendo Hoy de los videos creo que te parto a la mitad De cuantos creo que esta mierda es Cenicienta Buena Pinocho Nunca en tu vida serás rapper de verdad ¡Gracias! Ok Ok Quete a la cuesta de cinco Cuatro, tres, dos, uno Hay réplicas de los 3, ¿ok? ¿Quién terminó? Yo voy último Ya Om, Trice, Extracto, 4x4, 3 centradas cada uno ¿Y voy yo? Tibas, sí Tibas, Beatbox, hermanito, me lo siguen por Instagram, igualmente al King Tibas Tabaco en Parque Bustamante, 3 en 500, 2 en 400, obviamente Ya hermano Bien, hermana, ¿cómo estáis? Suelta ese ritmo, hermano Sí, cabra, paciencia, hermano Sí, cabra, paciencia, hermano Vamos, hermano, suelta Tibas, suelta ese ritmo Sí, vos, lo hago, Diego Mira, veo que tiene esos ojos de nube Por ende, vas a ver que entonces lloras un enagua Y mira, hermano, vuelvo si ahora tengo mis golpes sin soporte en corte que varan tú en agua No dijiste ni una mierda, mi flow no te perdona Que se nota que en el freestyle sería como Maradona Mi rapper una mala droga Batallar con ustedes estoy más feliz que el emfa con ticket gratis en el McDonald Tú no hables de Maradona que yo soy Mati Fernández y nací en Argentina con goles de Radona Rapper cree que por tener un diploma, tener un diploma nos hace mejor persona Mira entonces vas a ver que después yo lo tengo después de que lo sostengo y te reviento la membrana Como no podéis sacarme ni una personal de mierda tienes que echar peladas de tu familia cercana Te digo una pelada, maldito mentiroso Como que tomáis y te drogáis pa' no entrar nervioso Lo siento, hoy día de verdad en el potente Yo soy verdadero hombre, los problemas van de frente No hables de cercana, yo te lo complejo Tengo letras pana porque siempre yo te la hace mejor Te pareces Harry Potter observando al reflejo Habla de cercana y la victoria está muy lejos Mira que me está hablando de eso, lo siento Te estoy echando un vistazo y vos no erís tan kuma Y vos que mierda me habláis de la droga Se apuesto que se la chupáis a Jodorowsky junto con Neruda Me importa una mierda, las pistas, sabiendo que en el freestyle yo te mato en la lista Estáis hablando de Harry Potter, tengo la piedra filosofal, siendo un buen alquimista No hables Jodorowsky porque yo soy el Lechowski Tengo la alcoholía que tiene Bukowski En el verso improvisado tú eres un tarado y mueres traicionado como Trotsky No tienes alcoholía, tienes un hábito alcohólico Lo siento si al final en esto ya suena frenético Vos decís que entro drogado pa' no estar nervioso Tranquilo hermano, no hay nervios en mi sistema esquelético ¿Por qué te movís tanto como esquizofrénico? Como que miráis pa'l lado, Julio, terrible bélico El problema, que esta victoria dulce porque sale de la sangre reciente de un diabético Ya te paga con mi tra, te despliega la verdad Este siempre tiene rimas, me salen al natural Este habla de Bukowski, la verdad, está más machi tomando el agua mineral Mira hermano, vas a ver que no me importa porque tú eres del rebaño Vieja, vieja, aquí te preño Y claro, entiendo que soy diabético Así se explica, pendejo de mierda, que nunca tendré dulces sueños Las pesadillas son la realidad Así que ten cuidado que tu mente ya cruje Estás hablando de las pesadillas, Mariedano Hablís de las pesadillas frente de este Freddy Krueger El empeño te ha dado Siempre yo soy el dueño Porque mi rap siempre va dotado Tienes que pasarme la botella Ya te tiro en la cara para que si tengas un sueño mojado Gracias Red Bull para tener a un buen con caña vivo hermano Muchas gracias Red Bull por hacer lo posible No, de la fuente, Pablo Chini Jorge Castel Jorge Castel Jorge Castel Nortelli Nortelli Ok, a la cuenta de 5 4, 3, 2, 1 RASCO 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 Eso pasa cuando RASCO No me saca las quinceañeras, ¿cachai o no? Pierde No, mentira hermano Oye, un aplauso para Saise Y también para Ova Que no voy al McDonald's todellista Oye, ¿qué haces? Se van a cagar, hermano